Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, os gustaría saber una manera de eliminar completamente Windows Defender de lo que sería Windows 10. Bueno, pues esto es muy sencillo de hacer. Tan solo tienes que seguir estos pasos. De esta manera, si lo desinstalas, podrás instalar otros antivirus como Abass o MacAfee Antivirus o lo que sea. Porque es que tener Windows Defender más otro antivirus, la verdad es que a veces puede haber confrontaciones, problemas y demás. Por lo que lo suyo es desconectar Windows Defender. Lo que pasa es que no hay ninguna manera de hacerlo permanentemente. Sí, puedes desactivarlo temporalmente, pero pasado unos minutos o ciertas horas o cuando lo reinicias, de nuevo se te vuelve a activar. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que hay que hacer para desactivar permanentemente Windows Defender? Pues lo primero que tenemos que hacer es darle a la tecla Windows más R. Y nos saldrá aquí el comando ejecutar y le daremos aquí donde pone redgedy.es. Y le damos a aceptar, ¿vale? Y abriremos el editor de registro. Una vez dentro, deberemos de seguir esta ruta. H local machine. Una vez dentro, le damos a software. Microsoft Windows Defender, ¿vale? Ya estamos aquí dentro. Bueno, ahora tenemos que darle a botón derecho del ratón. Y le damos a donde dice valor de Word 32. Y debemos de escribir el siguiente valor. Con estas letras, ¿eh? Disable anti-spyware. ¿Vale? Le damos al intro. Y una vez que le demos al intro, tenemos que modificar el valor. Le damos a modificar. Y por defecto está el 0. Esto quiere decir que si está al 0, es que Windows Defender está activado. Para desactivarlo, le damos al 1 y le damos a aceptar. Y ya está. Una vez que reiniciemos el ordenador, ya no nos aparecerá más aquí lo que sería el Windows Defender, ¿vale? Tan solo tendremos lo que sería el antivirus Avas o otro antivirus, si lo tienes, etc. Pero ya no tendrás más el Avas o el MacAfee más el Windows Defender. Ya lo habrás desactivado. Aunque para eso, tienes que reiniciar el ordenador. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Que les deje a me gusta. Y nada, recordad que podéis seguirme en mis redes sociales. En Twitter, como El Poder del Andro. En Facebook, como El Poder del Androide Verde. Y no olvidéis visitar mi blog, que es www.elpoderdelandroideverde.com ¡Hasta luego!